La unidad empresarial de base Correos Bayamo 1 de la capital Granmense ofrece servicios secretariales como novedad en este año. Entre las prestaciones sobresale la impresión, fotocopia y digitalización de documentos con precios que oscilan entre 6 y 60 pesos. Tenemos varios servicios a un precio super módico. La impresión de documentos a 6 pesos en blanco y negro, texto. Las fotocopias a 15 pesos, que son los servicios que fundamentalmente más se prestan. Fotocopias de casné, fotocopias de pasaporte en el horario de 8 a 12 y de 1 a 4 y media de la tarde. Esto es de lunes a viernes y los sábados de 8 a 11 de la mañana. Las impresiones pueden ser en blanco y negro o a color. El pago de los servicios se puede efectuar tanto en efectivo como por vía electrónica y se incluye además la entrega a domicilio en plazos de hasta 24 horas hábiles. Pienso que este nuevo servicio está muy bueno y nos ayuda mucho tanto para imprimir documentos oficiales como para imprimir documentos de, por ejemplo, de la escuela que tenemos que imprimir, fotocopiar. Está muy bueno, yo pienso que sí. Uno busca el precio módico, aquí es mejor, porque en la calle te cuesta la hoja 10 pesos, aquí es 6 pesos. Uno busca la mejora y la calidad, más que nada la calidad. Los servicios secretariales próximamente además incluirán la revisión y encuadernación de documentos, impresión de facturas, informes y hojas de cálculo. La iniciativa beneficia tanto a la población como a actores económicos estatales y no estatales. Diana del Llano, Canal Cubano de Noticias.